El 2-3 es un resultado corto por todo lo que ha sucedido. Buenas tardes. Bueno, creo que sí. Creo que el 3-2 fue corto. Yo creo que tuvimos por lo menos 4 o 5 mano a mano con el portero de ellos. No lo pudimos finiquitar. Ellos también nos ganaron muchísimo el juego aéreo, sobre todo en los córneros. Tuvieron las jugadas más peligrosas. Así que, bueno, en ese aspecto contento por haber marcado tres goles y haber sumado tres puntos, que eran los que se nos habían escapado en casa la semana pasada. Bueno, ¿qué tal, míster? Muy buena. Juanjo García de Inter Almería Televisión. Le pregunto si a un entrenador que un partido sea tan movido con tantas ocasiones en una y otra área, que el partido sea un tanto incontrolable, ¿le deja la satisfacción al margen del resultado, que es muy bueno para ustedes? Le voy a dar la contestación con el partido pasado. El resultado fue muy malo para nosotros. Yo creo que uno como técnico, por supuesto, quiere ganar, pero yo creo que detrás de eso, lo he dicho muchas veces, hay un espectáculo. Yo creo que el partido hoy día, para la gente, la Almería seguramente se fue muy amargada por haber perdido el partido. Pues yo creo que el fútbol como espectáculo hoy día fue un gran nivel, como fue el partido pasado también nuestro con Celta. Así que ganando o perdiendo, yo creo que han sido los dos muy buenos partidos. Miguel Evangelista de Radio Nacional de España. Por segunda jornada consecutiva, en el VAR ven cosas distintas a las que vemos todos. Porque el árbitro, cuando le han dicho lo del VAR, que le había dado Lee Suárez la pierna, todos hemos visto que después de la pierna le da en la mano y se aprovecha. Y el otro día, con lo de Yago Aspas, usted está harto de repetir todo lo que le parece el VAR y cómo responden, pero es que estas situaciones yo supongo que enfadarán un poco a los técnicos que son los que trabajáis con ese tipo de circunstancias. Sí, pero bueno, a ver, en ese aspecto yo creo que el VAR ha ayudado mucho, sobre todo en las educaciones que no son de criterio. La verdad que es poco entendible por qué no marca la mano cuando es mano clarísima. Pero bueno, son ellos los encargados y no creo que probamos en una acción del partido lo que fue los 90 minutos de este partido. Mister, le vuelvo a preguntar, aparte del resultado final, ¿considera que ha habido un momento que haya sido determinante, clave en el desenlace final de la merecida victoria del Betis? No, yo creo que fue todo el partido más o menos de la misma tónica, intentando a ambos equipos jugar en forma ofensiva porque los dos equipos así lo juegan. Yo creo que Almería es un equipo también que juega muy bien y muy peligroso, sobre todo aquí en casa en el trabajo ofensivo. Hizo dos goles, tuvo también un par de oportunidades más. Yo le dije que nosotros también tuvimos por lo menos cuatro mano a mano con el portero que pudimos haber sellado el partido antes. No se hizo, lo digo, pero creo que en un aspecto los dos equipos tienen que quedar conforme. Mister Buenas, estamos en directo en el carrusel deportivo de la SER. ¿Qué sensaciones le ha dejado a Almería? Bueno, la misma sensación que tenía antes de jugar contra ellos. Ya en casa lo habíamos superado nosotros 3 a 1, pero también era un equipo que nos había complicado, que nos había llegado. Es un equipo que tiene un alto rendimiento aquí de local. Es un equipo que juega ofensivamente y que, bueno, hoy día también creo que al frente hubo un equipo que intentó hacerle daño en la parte defensiva. Lo logramos hacer más que ello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!